Portal es un juego de ropecabezas en primera persona desarrollado por Battle Corporation, lanzado en el 2007. La historia del jugador se desarrolla en una instalación científica secreta donde el jugador controla a Cell, un sujeto de pruebas que debe escapar del complejo utilizando la pistola de portales. La mecánica principal del juego es el uso de una pistola de portales, que permite al jugador crear dos portales en diferentes superficies que están conectados. La jugabilidad del juego es extremadamente fluida y el control del personaje es muy fácil de aprender. El juego combina una resolución de ropecabezas con elementos de plataforma y la exploración del entorno, lo que hace muy interesante y emocionante. Los gráficos del juego son sencillos pero efectivos, lo que permite una experiencia visual limpia y sin distorsiones. La ambientación es minimalista y a menudo se centra en el uso de la iluminación y la música para crear una atmósfera tensa y misteriosa. En resumen, Portal es un juego de ropecabezas en primera persona emocionante, desafiante y adictivo, con una mecánica única y una historia integrante. La jugabilidad es fluida y fácil de aprender, los gráficos son sencillos pero efectivos y la ambientación crea una atmósfera tensa y misteriosa. Portal es un juego impresionante para los amantes del ropecabezas y la ciencia ficción. Y el día de hoy te traigo la versión para cualquier dispositivo Android, podrás jugarlo en cualquier parte, compatible con mandos, batalla polémica y con opciones gráficas para adaptarlo al tipo de móvil que tengas. Si te interesa, te invito a que te quedes en este video. ¡Comenzamos! Antes de pensar con el video tienes que tener algo muy importante y son los requisitos. Para poder correr el juego de Portal en tu Android, ocuparemos lo siguiente. Una copia original del videojuego, de preferencia, compra juego directamente en Steam. Para tener las últimas versiones del mismo, aunque cualquier otro tipo de copia también funciona. Ocuparemos también la app del motor gráfico de Valve, el Sword Engine. Este, como comenté en el video de Highlight 2, está siendo desarrollado por el grandioso Neil Roost. Todos los créditos, como siempre, a él. Su canal de YouTube y Discord en los comentarios. También ocuparemos la app para ejecutar directamente el juego de Portal. Todos los links en los comentarios. Ahora vamos directamente al tutorial. Y continuo con el tutorial de la comunidad, pues tenemos que tener instalado lo que sería el motor gráfico del Sword Engine. El que está aquí. No me voy a meter porque no sé qué está pasando con mi teléfono. Cada vez que me meto, la capturadora o el programa que hace para capturar el móvil se cierra. No sé por qué, pero bueno, pasa eso. Entonces tenemos que tener instalado el Sword Engine. Les voy a dejar un par de clips del video anterior. Y tenemos que seleccionar la carpeta que ya hemos creado anteriormente al principio del video. De donde está Highlight 2. Pero igual vamos a ir aquí a nuestro explorador. Yo estoy utilizando Solid Explorer para que vean más o menos de cómo es. Y aquí dentro de la que sería la parte de la memoria interna. Tenemos que crear la carpeta de esta que es aquí. La S-Crick. Puede ser de este nombre. Puede ser el que ustedes gusten. Pero el software recomienda que sea este nombre. Entonces tenemos que tener lo que sería la carpeta de Highlight 2. El HL2. Plataform. Y tenemos que tener también instalada la carpeta de Portal. Entonces ya teniendo esas tres carpetas. Ya podríamos seleccionar donde está ubicada la carpeta. Memoria interna. Y seleccionamos lo que sería la carpeta con el motor gráfico que es el Sword Engine. Y para iniciar el juego no se va a iniciar de aquí. Porque si lo iniciamos de aquí se va a iniciar lo que sería Highlight 2. Para iniciar el juego tenemos que tener también instalado lo que sería la aplicación de Portal. Esta de aquí. Y esta también se los voy a dejar lo que sería en la descripción del video o en los comentarios. Para que la instalen. Las dos tienen que estar juntas. Y bueno pues básicamente así se tiene que aparecer. Si se me cortó el video. Bueno se me cortó la capturadora. En donde dice Portal. Iniciamos y colocamos también lo que sería la línea de argumentos. Para cambiar el idioma en español. O sea solamente nos toca darle en Launch y ya ni sería básicamente Portal. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Para poder disfrutar de Portal en nuestro dispositivo Android. Y muchas gracias comunidad por llegar hasta el final de este video. Recuerda darle like. Suscribirte. Y compartir con todos tus amigos este gran tutorial. Y también te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Donde platicamos sobre juegos. Emulación. Y todo lo relacionado al mundo Android. ¿Vale? Sin más que sí. Yo me despido. Que estés bien. Hasta la próxima comunidad.